Huawei tenía ganas de evento, de presentación de una nueva línea de productos, en concreto tres nuevos productos que le permiten entrar de lleno en el mercado portátil y convertible sumando así a los wearables, tablets y como no, su punto fuerte, los smartphones. Curiosamente pese a que los ordenadores portátiles como tal parecían o están en su mejor momento, marcas como Huawei, Microsoft y otros como Xiaomi apuestan ahora bastante por ellos, quizás dejando incluso a sus convertibles un tanto de lado. Empezamos, os parece, por el primero de ellos, quizás el más interesante de todos para Huawei, el MateBook X, un ultrabook, un portátil realmente ligero, con el tamaño de un papel DIN A4 realmente bien diseñado y un modelo que no tenía hasta ahora Huawei en su porfolio de productos, por supuesto. Muy parecido a otros modelos que ya hemos visto hasta ahora, pero más recientemente al Surface laptop que Microsoft hace algunas semanas que presentó. Un diseño cuya pantalla apenas cuenta con márgenes laterales y que se hace realmente espectacular a la vista, sin ser nada rompedor en este apartado, sin ser el Dell XPS 13 por ejemplo, pero bastante bien cuidado. Con 12,5 milímetros de grosor es más delgado incluso que el pequeño MacBook de Apple, protagonista de este evento de Huawei al haber sido objetivo de constantes comparaciones. Llegará con tres colores diferentes, además. Un portátil cuya pantalla es de 13 pulgadas con proporción de pantalla 3-2, aunque por su tamaño podría ser incluso menor, gracias a contar con un 88% de pantalla con respecto a todo el frontal. Una pantalla que por cierto es 2K con 100% de colores sRGB para un trabajo más profesional. Además llega con Dolby Atmos a nivel de hardware y no solo de software como hemos visto hasta ahora, lo que le permite ser el primero en integrarlo con un doble altavoz. Llega además con la generación séptima de Intel, de procesadores, Core i5 o Core i7 con diferentes configuraciones, por supuesto con diferentes precios. Diseñado para que los componentes no sufran demasiado calor, pero que a la vez no haga falta un gran ventilador que amplíe enormemente el ruido del producto. O por otro lado, que se eleve hasta un punto de calor que limite la batería. Por cierto, con respecto a la batería, Huawei nos dice que podremos estar hasta 10 horas consumiendo vídeo con este Huawei MateBook X. Otras novedades interesantes son que por ejemplo el botón de encendido y el sensor de huellas con tecnología Windows Hello incorporado, están en el mismo lugar, en el mismo botón. Con una simple pulsación el sistema encenderá sin pedirnos nada más. Llega por supuesto con Windows 10 como sistema operativo y además llega con dos únicos puertos USB tipo C. Aunque eso sí, Huawei está incluyendo en el precio de este MateBook X un MateDoc 2.0. Es decir, un dongle, un adaptador a USB-C que llega con formatos como USB-A, como DVI, como HDMI para que sea la vida más sencilla a la hora de trabajar con este nuevo MateBook. Pasamos al segundo modelo, el MateBook E, el convertible de Huawei. El dos en uno es el mismo diseño que el MateBook S que ya vimos el curso pasado con Windows. Una tablet que puede convertirse en convertible gracias al uso de un teclado propio de Huawei que en principio habría mejorado la experiencia comparado con el curso pasado. Por ejemplo, con más ángulo para reclinar la pantalla prácticamente hasta dejarlo en 180 grados. Una solución que no se integra en el propio cuerpo de la tablet sino en el propio accesorio teclado, al contrario que en la Surface de Microsoft. Incluye además un sensor de huellas en la parte lateral. Llega con el Huawei MatePen para competir con el Surface Pen de Microsoft. Al hacer uso de Windows 10 entendemos que podrá hacer uso de Windows Ink, la plataforma esta novedad que integró el año pasado ya Microsoft y que permite hacer uso de este tipo de pen de stylus en el sistema de Windows 10 y no limitarse únicamente a aplicaciones de Huawei. Sobre el escenario apostaría por una mayor calidad en el producto de Microsoft a priori que en el de Huawei. Su pantalla además es 2K comparado con Full HD del curso pasado. De nuevo al igual que su hermano MateBook X, llega con la séptima generación de Intel Core, con Core M3, Core D5 sin llegar a i7, con Dolby Audio de doble altavoz y una batería que se reduce comparado con el portátil MateBook X en una hora completa, quedándose en las 9 horas con reproducción de vídeo. Llegamos al último, quizás el que menos esperábamos como es el MateBook D, por así decirlo, el MateBook Pro de Huawei, aunque curiosamente es el más barato de todos. 15,6 pulgadas en este caso con resolución Full HD en 16 novenos, con un cuerpo metálico tratando de competir directamente con Apple y su gama MacBook Pro, aunque solo sea en este sentido. Con muy pocos márgenes de pantalla parece superior en este sentido a la mayoría de portátiles con estas dimensiones. De nuevo llega con los procesadores de séptima generación de Intel de gama Core U, al igual que el resto de sus hermanos presentados. Llegará además con configuraciones hasta 16 GB de memoria RAM y hasta 256 GB SSD y 1 TB de HDD. Además ya con una gráfica dedicada en 940 MX, que si bien es verdad que no es de las más potentes por ser de gama baja, puede ser bastante bien recibida por muchas personas. En cuanto a la batería, finalmente llega con 8 horas y media, un poco menos que el resto de sus hermanos, aunque también es entendible dado el aumento de pantalla y por otro lado sobre todo el aumento de procesado y procesado gráfico. ¿Y qué hay de esos precios? Pues la verdad es que las próximas semanas empezaremos a ver cómo estos Matebook empiezan a desfilar por todos los mercados, o al menos eso es lo que esperamos, y decir que el Matebook X es el más caro de todos, con un precio inicial de 1.399€, ojo, para la configuración i5, 8 GB de RAM y 256 GB de SSD, pudiendo llegar hasta la configuración más alta de 1.699€. El Huawei Matebook E parte de un precio de 999€ para el modelo M3 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de SSD, pudiendo llegar hasta los 1.299€ en su configuración más alta. Y por último el Huawei Matebook D, el Matebook Pro, por así decirlo, como decíamos antes, de Huawei, de la firma Chila. Empezará en un precio de 799€, el precio más barato, con la configuración de Core i5, 8 GB de RAM, 1 TB de HDD y la NVIDIA 940MX de gráfica dedicada, pudiendo llegar hasta los 999€ en su configuración más alta de nuevo. Se trata, como veis, de un movimiento curioso de Huawei, con la cantidad de ingresos y beneficios han debido pensar que cerrar el ecosistema de productos de cada usuario con dispositivos que van desde nuestra muñeca hasta nuestros escritorios, la marca podría hacerse más fuerte, asentando a una firma china que nada tiene ya que envidiar a otras marcas igualmente potentes. Veremos si son capaces de vender, como se espera, de la que es la tercera marca que más móviles vende en el mundo a día de hoy. Pero con productos de esta talla pueden surgir cifras interesantes. Así que estos han sido el Matebook X, el Matebook E y el Matebook D. ¿Qué os han parecido a vosotros? ¿Creéis que realmente no está ya demasiado saturado este mercado de portátiles, de convertibles, como para que una empresa como Huawei también se meta en este juego, en este mercado? Como siempre, si te ha gustado este vídeo déjame un like, coméntame qué te ha parecido justo aquí debajo y suscríbete para estar al tanto de todos nuestros vídeos como siempre. Así que nada más, me despido por hoy, pero espero verte que como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!